Carta a la siguiente generación. Lo siento. Nuestro deber, nuestra responsabilidad, era legaros un mundo mejor que el que nos encontramos. Y no hemos cumplido. Me gustaría poder presentaros una excusa. Decir que en su día estuve en la lucha, que mantuve la esperanza, todo lo que supe o pude, que escribo poemas. Pero me nace un dolor, un arrepentimiento, una piedra en el pecho con muchas esquirlas. Os hemos hecho creer que tenéis unos derechos que os van a ser negados y no os hemos preparado para la frustración que va a suponer cuando eso suceda. Debimos proporcionaros armas. Herramientas, al menos. No entiendo al ser humano. Hemos creado un mundo basado en la explotación del otro. El pisotón, el codazo, el yo lo vi primero. Hemos diseñado un juego en el que es imposible empatar y os echamos en cara vuestra desmotivación. No tengo lecciones que daros, ni consejos. No me llaméis maestro. Salvo, quizá, que cuidéis a quien tenéis cerca. Si algo he aprendido, y en esto no creo estar equivocado, es que nada hay más importante en la vida que querer y que os quieran. Que vivís en el amor que provocáis. Y que por mucho que viajéis, nunca vais a llegar a un destino mejor que un abrazo seguro. Me habría gustado hacerlo mejor. Me gustaría que cuando pensárais en nosotros pudierais sonreír. Me habría encantado mereceros. Solo os pido una cosa. No renunciéis. Que nosotros hayamos fracasado no quiere decir que vosotras tengáis que hacerlo.